Komi Shouko, en minuto y medio Es la famosa chica del anime de la moda No, esa no No, tampoco No, ella... Está repitiendo el chiste del video de Komi-san Es estudiante de una de las escuelas más famosas del mundo Siendo tratada como una diosa Su madre, Shouko, es la vida imagen de Komi-san Con el pequeño detalle de ser opuestas en todo lo demás Y lo siento pibe, pero otra vez te toca elegir Prefieres ser el panadero o el que viene a comerse el pan Solo puedes elegir una Y si crees que esta chica no puede tener mejor vida Echa un ojo al novio que se trae Ya estuvo bueno Es hora del delicioso Komi Shouko, es la vida imagen de Komi-san Gracias por ver el video.